Yo me voy a ganar esos 10 dólares Vamos a ver como le va al líder Si se gana estos 10 dólares señores y señores En la Feria Chelachico El Toro Mecánico Preparando los controles acá va a estar Solo cintura se mueve, se gana A ver como le va a ganar los 10 dólares, esa es Un poquito del Toro El Toro se mueve, se mueve de la cintura Sube, sube y baja Poquito a poquito, suavecito ahí Esa es mi señor Esa es Así va ganando los 10 dólares A ver, duro sentado, sentado, eso Puebale con el Toro, igual Esa es, esa Que bien que a usted Esto es cajero Esa Ahí, ahí, ahí A ver, a ver A ver, la segunda oportunidad Vuelve a ganar Sí, ahí lo editamos, lo editamos nomás Es impresionante, es impresionante A ver, va en la segunda oportunidad Ya estamos listos, sentaditos Esa, a ver, la misma dos A ver, va en la segunda oportunidad A ver, va en la segunda oportunidad Y eso, movimiento nomás Movimiento de cintura, esa es Que bien que hace este muchacho Para todo el público que lo mira Esto es Un único juego que viene acá A la ciudad de Santo Domingo Eso es lo que me encanta Impresionante Impresionante Y ya han visto valientes jinetes que han logrado superar el tiempo record del minuto Ipeno. Ah, es un juego también para niños y para gamitas, para un juego familiar. Sí, para toda la edad, desde los niños hasta la cuarta edad. Y si lo hacemos caer al líder, por favor. Que no caer, que no caer o caer. Ay, ay, ay. No, pero el tema no está bien, no se lo caer. ¡Al solo líder! Éxitos, señoras y señores. Esta es la Feria Chilachito. Aquí estamos bien. Ahora 계jamos, señoras y señores. GuadarajamosAD y etc. Gracias.